Bienvenidos nuevamente a mi canal, por si no me conoces, yo soy Clarice Hernández, soy una venezolana en Paraguay Si es tu primera vez que estás aquí en este precioso canal, te invito a suscribirte, tienes por allá abajo un botoncito rojo que es hermoso El mejor botón, el botón más bello que yo he visto en mi vida es ese de suscribirse, entonces dale rapidito, rapidito para que te suscribas y estemos tú y yo conectadísimos así siempre, siempre, siempre Bajo contenido una o dos veces por semana, así que vamos a estar siempre en sintonía Y si lo tuyo son las redes sociales porque de repente te aburre un poquito el YouTube, no pasa nada mi amor, aquí no pasa nada Te dejo por acá mi Instagram que debe estar apareciendo en estos momentos para que me sigas, podemos hablar, conversar, tú sabes, intercambiar opiniones por ahí Me encanta estar atenta a ustedes, me encanta responderles, así que bueno, nos vemos por allá, ya saben Bueno amigos, el día de hoy les traigo un videíto, realmente quería desde hace tiempo hacerlo, de verdad, sí lo quería hacer Pero quería hacerlo de manera organizada, así que fue como que me puse con mis ideas y dije, ¿sabes qué? Voy a organizar lo que tengo en mente Voy a anotarlo, voy a hacer una maqueta y voy a transmitírsela a mis amigos Porque la verdad me dan cuenta que, no puedo decir todos, pero sí un porcentaje bastante alto de los que están en este canal Son emigrantes o desean emigrar Entonces, ¿qué sucede? Yo particularmente, como ustedes saben, bueno, de repente los que tienen ya tiempito conmigo en el canal lo saben Como les digo, si es tu primera vez aquí, te comento que yo soy venezolana, viví dos años en Perú Y actualmente me encuentro en Paraguay, es decir, que ya esta es mi segunda experiencia en, pues, viviendo en otro país diferente Y quiero decir, antes de comenzar este video y ponerlo muy en claro No soy la dueña de toda la verdad, de la verdad absoluta, la que más sabe de migración, la que más información tiene, la que tiene las mejores herramientas No Me estoy basando, amigos, únicamente en mi experiencia Me parece que ya teniendo básicamente tres años fuera de mi país, creo que es bastante lo que he aprendido Sé que me falta muchísimo camino por recorrer Pero como les digo, quiero otorgarles o darles esos tips que de repente, para mí, pienso que te pueden facilitar muchísimo más la emigración Además de eso, quiero hablarte un poquito de mi experiencia Porque muchas personas me han escrito a través de mi cuenta de Instagram Que como les dije, se las dejo por aquí Que todo se me ha dado fácil, que he tenido suerte, que conseguí trabajo rápido Que soy una persona que me gusta estar, digámoslo así, lamentándome No me gusta ser o transmitir ese tipo de cosas a través de esta plataforma Pienso que para todo hay sitio, para todo lugar Y no jugo a las personas que lo hagan Pero yo trato de darles mi experiencia desde la perspectiva más sana Sin necesidad quizás de entristecerlos o preocuparlos O de repente que piensen, sabes que mejor no emigro Porque esto que ella me está contando es demasiado fuerte Y no quiero, no quiero pasar por eso Pero amigos, son cosas que pueden pasar Entonces, como les digo, este video es un poquitito de todo Es un poquito de tips y es un poquito de mi experiencia Así que son una unión de todo Así que bueno amiguitas, empecemos con mis tips Bueno mis amores, el tips número uno que yo le puedo dar a ustedes es Planifíquense Yo entiendo perfectamente, por lo menos los que están en Venezuela Que tengo varios suscriptores que son netamente venezolanos Y todavía no han podido irse de nuestro país Este, tienen que planificarse Yo sé que a veces la situación es tan... Un poquito de todo Que simplemente queremos salir corriendo Queremos, sabes que no importa Tengo simplemente 100 dólares en mi bolsillo Me voy como sea, como mochilero Pasando trabajo, lo que sea Yo me voy, yo soy restiado Pero la verdad, amigos, mi recomendación principal es que se planifiquen Que hagan realmente un estudio de todo Y que no se vayan de buenas a primeras Porque de verdad les digo, emigrar no es fácil No es nada sencillo emigrar Tiene muchos pros Tiene muchas contras Y creo que si no te planificas bien Inclusive, personas creo que se han planificado demasiado Las cosas no han salido como ellos esperan Así que mi primera recomendación es planificarte Decir, bueno, me gustaría irme para tal fecha Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Es decir, tratar de planificarse lo más posible Y no tomar decisiones Con la cabeza caliente Eso es un consejo que siempre me da una amiguita que quiero mucho Clarín, no pienses Con cabeza caliente Porque tomas decisiones apresuradas Tomas decisiones valoradas en el sentimiento En el impulso Y realmente eso no te favorece Porque al momento de pensar en cabeza fría Es como que Ajá, ¿y ahora qué dices? Ajá, ¿qué fue lo que yo dices? ¿Qué dices? Yo les recomiendo, amigos Planifíquense 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 Sé que es difícil Pero, por favor, inténtenlo Mi segundo tip, amigos Es infórmate Infórmate Documentate Todo lo que puedas Acerca del lugar Al que deseas emigrar Particularmente, como saben Por acá en YouTube Tenemos una plataforma gigantesca Con todo tipo de información Respecto a variedad de países Ese país que te llama la atención Ese país que te gusta Investiga Acerciórate ¿Cuál es el salario mínimo de ese país? ¿Cuál es el costo de vida? ¿Cuánto te cuesta un alquiler? ¿Cuánto cuesta hacer un mercado? Todo Infórmate al 100% Sobre las cosas buenas Las cosas malas Y de allí Luego que estés bien documentado Toma la decisión Yo lo hice en Perú Antes de yo viajar a Perú Yo creo que yo pasé No sé Como 5 o 6 meses Revisando Viendo videos De cuánto costaba hacer un mercado Cuánto dinero se utilizaba En el pasaje Inclusive Yo viajé por Perú En rutas O sea En escalas Pasé como una semana viajando Por supuesto Para minorar costos Entonces por eso les digo Amigos Hay que informarse Y documentarse Lo más que se pueda Sobre ese país Al que queremos ir Ese país Al que queremos conocer Ese país donde queremos hacer vida Porque es mejor Tratar de Como quien dice Irse lo más informado posible De manera de que Ciertas cosas No nos tomen Tan por sorpresa Obviamente siempre van a haber Pequeñas cositas Que se nos van a escapar Y que no vamos a saber Si no hasta el momento Que estemos ahí en el país Pero Informarse amigos Es una de las mayores Claves Y sobre todo De las mayores recomendaciones Que yo particularmente Les puedo dar Ser paciente Uy Que fuerte Suena mal Suena mal Tanto para el que está en Venezuela Como para el que está en otro país Y se siente infeliz No se siente completo Quiere salir corriendo Uy No, no, no La paciencia No es virtud de todos Yo soy una persona Bastante impaciente Y no solo impaciente Sino ansiosa Que cuando quiero algo Lo quiero, lo quiero, lo quiero Ya, no me importa No quiero esperar En fin Me vuelvo un manojo de nervios Una persona insoportable Lo asumo Lo digo Porque hay que saber Reconocer nuestros errores Y ese es el principal error Que yo tengo Que no sé esperar Pero amigos Ser paciente Es Una cualidad muy buena Y Créanme que es como la canción Como una canción Que me gusta mucho Que dice la frase El que espera Desespera Pero obtiene su recompensa Exactamente así amigos A veces ser paciente Como les digo Ser planificados Y documentarse Es lo mejor que podemos hacer No tomar una decisión Cabeza fría No tomar una decisión De buenas a primeras Sé Que hay muchos hermanos Venezolanos Y me centro más que todo En ellos Porque como les digo Creo que la gran mayoría De mi audiencia Es venezolana En donde quiera que estén Sea en Venezuela O sea en otro país La están pasando muy mal Recibo a diario Personas que me escriben A través de mi Instagram Diciéndome Clarice estoy mal Clarice no tengo Plata para la riendo Clarice no tengo Con qué comer Clarice no tengo Como alimentar A mis hijos Obviamente son situaciones Tan desesperantes Que cualquiera dice Sabes que Yo me lanzo a la aventura Y que sea lo que Dios quiera Pero no me puedo seguir Quedando aquí Pero amigos Hay que tratar de ser pacientes Y yo pienso que Siempre Y es lo que trato yo De pensar Y trato de darme ánimo A mí misma Porque yo también Soy humana amigo Yo también sufro Yo también me deprimo Yo también siento nostalgia Y yo creo que A veces el ser paciente También nos trae Recompensas También nos trae Este Pues Un poquito de paz ¿No? Decir bueno Voy a hacer esto Lo voy a planificar Esto va a ser para esta fecha Voy a hacer esto Voy a vender aquello Voy a lograr aquello Voy a No sé En fin Como les digo amigos Ser pacientes Es una virtud increíble Creo que casi nadie la tiene No conozco muchas personas Que puedan decir De primera mano Soy paciente Sé ser paciente Yo no lo No lo puedo ser Pero como les digo Ya con dos emigraciones encima Amigos Es mucho Lo que tienes que aprender Y más cuando estás En un país Y emigras a otro Que es totalmente diferente La retórica cambia totalmente Y es como que Empiezas de cero Porque es un país Que no es igual A lo que tú te acostumbraste O lo que viviste en dos años Entonces volverte a adaptar A ese nuevo estilo de vida Es difícil Por eso les digo Mis amores Sean pacientes Sé que es difícil Sé que es Uff Súper complicado Yo lo he vivido Yo lo he pasado Yo también he pasado Muchas situaciones feas Fuera de mi país Pero hay que ser pacientes Pero hay que ser pacientes Y sobre todo confiar Muchito Muchito en Dios Si no eres creyente Pues en lo que quiera Que tú creas En tus ancestros En Alá En cualquier deidad Que tú confíes Ser superior Que sientes Que hay por encima de ti Confía en Él Y sé pacientes Y sé pacientes Uff Esta es Es mi tip número 4 Y va a sonar horrible Pero no se preocupen Todo tiene una explicación Ustedes saben que su amiga Clarín No habla para hablar Mi cuarto tip es Piensa en el peor De los escenarios Y prepárate para ello Wow Eso suena Espantoso ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo sé que sí Sí suena malísimo Creo yo Pero es que a veces Amigos Con todo Y planificación Con todo Y documentación Con todo Y paciencia Las cosas salen mal Y te quedas En el aire Iba a decir como Condorito Pero muchos de ustedes Quizás no saben Quién es Condorito Entonces No sería tan chistoso Pero de verdad Te quedas así En el aire Ok Y ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno mis amores Les cuento mi experiencia Para que se familiaricen El por qué Les hablo de este tip Yo Como les digo Planifiqué Pasé mucho tiempo Investigando Documentándome Informándome Reuniendo mi platica Vendiendo cositas Dinerito por aquí Dinerito por allá De esto De lo otro Para comprar dólares Para esto Para aquello Y que les cuento Yo tenía en Perú Alguien que me iba a recibir Y cuando yo iba por tumbes Ese ser maravilloso Me empezó a sacar Como decimos en Venezuela El cuerpo ¿Qué significa esto Para mis amigos Que no son de Venezuela? Me dejaba en azul No me respondía Me ignoraba No atendía mis llamadas Adivinen ¿Qué fue lo que pasó? Yo Nuestra señora De la planificación Había llegado A un país Desconocido No tenía A dónde llegar Porque la persona Que me iba a recibir No me recibió Y Para hacer el cuento Un poquito corto A las 3 de la mañana Llego a Lima Así ¿Qué les parece? Entonces Mis amores Por eso les digo Piensen En lo peor Que les podría pasar Y prepárense para eso Porque a veces Mis amores Aunque ustedes no lo crean No todo el mundo Te recibe No todo el mundo Te tiende la mano No todo el mundo Está allí para ti No todo el mundo Está dispuesto A decirte Ven Que yo te recibo Y Como me pasó a mí Mi amigo Porque bueno La verdad Pues Sí Era mi amigo En fin Este Pues Simple Y sencillamente Me motivó Porque Me motivó muchísimo Él me decía Claro Vente Tú eres una tipa Que tú le echas un camión Tú aquí de lo que sea Trabajas Tú haces tu plata aquí Porque tú trabajas Porque tú Es una persona Que conocía desde añísimo Nosotros nos graduamos juntos De la universidad Era un gran amigo mío Y Pues Cuando él vio Que Toda la motivación Y todo lo que pasó Se convirtió en realidad Que yo ya iba a montar En mi bug Y ya iba rumbo a Perú Empezaron las cosas a suceder Por eso les digo Mis amores Imagínense Lo peor que les pueda pasar Y prepárense para ellos Prepárense para ellos Económicamente Prepárense para ellos Psicológicamente Prepárense a ellos Mentalmente Prepárense para ellos Espiritualmente Porque puede pasar A mí me pasó Si tú eres Venezolano Si tú eres Emigrante Por favor Déjame aquí en los comentarios Tu experiencia O Si no quieres ponerla Por acá en público Porque te da un poquito De Cosita Puedes hacerlo a través De mi Instagram Para que compartamos Experiencias Emigrantes Amigos Son cosas que pasan Y como les digo No todo el mundo Está dispuesto Hay que estar Mentalizado en eso Era un amigo mío De repente hubiese sido Mi familia Hubiese sido un hermano Un primo Un tío Y no me pasa esto Pero me pasó Era una persona En la que confiaba Una persona Como les digo Que me motivó A salir de mi país Y luego me hizo esto Entonces por eso les digo Hay que prepararse Para todo Para todo Para todo Porque Pasa de todo De verdad Como emigrante Te llevas unos chascos Que Sin palabras Así que Hay que ser fuertes Y hay que estar Mentalizado Mi último tip Mis amores Amorcitos Porque miren Yo me conozco Yo hablo 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 Y cuando vengo a ver Mis amores Que voy a editar Tengo media hora Hablando Pura pistolada Y ya luego digo ¿Sabes qué? Voy a editar esto Porque Clarice Hablaste Pero hasta por los codos Perdónenme mis amores Yo soy así Yo soy parlanchinísima Pero bueno Ustedes me conocen Y yo sé que ustedes así Son felices conmigo Entonces bueno mis amores El último tip El último tip Es uno Creo yo de los más importantes Quizás el más importante No te rindas del primer fracaso Amigos Se los dije Bueno se los he dicho Creo que en todos mis videos Y en este lo vuelvo a repetir Emigrar no es fácil Yo me considero una persona Afortunada Una persona que Dios La ha tenido de su mano Siempre Porque yo soy una persona Que a pesar de que Me han pasado cosas muy fuertes Estando fuera de mi país Siempre he encontrado Como esa lucecita Al final del túnel Ese alguien Que te abraza Que te apoya Ese alguien Que te dice ¿Sabes qué? No te preocupes Aquí estoy He conocido personas Maravillosas Personas con las que Aún tengo contacto Desde grandes amistades En Perú Muchas personas Que adoro Estar en Perú Y hicimos una conexión Preciosa Una amistad increíble Y sí Es difícil Porque muchas veces Llega la nostalgia Llega la amiga nostalgia Llega la amiga depresión Llega la amiga Que te dice en la mente Y yo para qué salir de mi país Y yo porque me fui Y yo que hago aquí Pero es normal amigos Es normal La vida del emigrante Es un subir y bajar A cada rato A veces Estamos muy bien Económicamente Pero internamente Estamos destruidos Hay días en los que Duele hasta Abrir los ojos Porque sabes Que los vas a abrir En un sitio Que no es tu casa Que no es tu cama Donde no están tus papás Donde no están tus hermanos Donde no están tus hijos Y es imposible Hay días que Todos tenemos esos días Si eres emigrante Déjame por acá En los comentarios Si tienes esos días Horribles Porque yo te digo A veces Yo tengo esos días Que les juro Que no me quiero Ni parar de la cama O sea que quiero estar Todo el día en la cama Así Esperando que el día Se acabe Y sea otro Mis amores Porque es Súper duro Es súper duro Pero por favor Se lo suplico Si el primer trabajo Que conseguiste No te pagó bien No te dio lo que querías No sé ¿Saben quién es esa verdad? Ustedes saben quién es Esa es la zona Está con su crisis Bueno amigos Si les pagaron mal Si no salieron las cosas Como esperaban No se rindan La vida de los emigrantes Es eso Caer y levantarse Pero levantarse Con muchísima más fuerza Y decir Yo puedo Yo lo voy a lograr Yo vine Yo salí de mi país A eso A triunfar A ser grande A hacer dinero Para ayudar a mi familia Para que a mis padres Allá en Venezuela No me les falte nada Para eso salimos amigos Y hay que tenerlo siempre Siempre, siempre, siempre Siempre presente Aunque a veces Sea tan complicado Y tan difícil Siempre pensemos En cabeza fría Recuerda siempre El propósito Por el que saliste De tu país Si fue por tu mamá Si fue por tu papá Si fue por ti Si fue por tus hijos Si fue por tus hermanos Por tu calidad de vida Manténlo siempre acá Siempre aquí Siempre aquí Y no permitas Que la tristeza Te desvíe De tu objetivo Que es brillar Que es lograrlo Que es poder Así que amigos No me queda más nada Que decirles Este video Mira, yo siento Yo no he visto Pero yo siento Que este video Va a ser hiper largo Pero quiero ser Lo más transparente Como ustedes posible Quiero decirles Lo que realmente Sale de mí De una persona Que ya ha experimentado Esta situación Que ya es emigrante Que ya está fuera De su país Que tiene ya Tres años Sin ver a sus padres Sin ver a sus primos Sin ver a sus tíos Sin ver a sus abuelos Mi abuelito Me queda un abuelito Nada más En este plano terrenal Y que también piensa Y a veces dice Dios mío Que si algo pasa Yo tal lejos En fin Todo eso es normal Amigos Es normal Yo Quiero decirlo Antes de irme Nunca Jamás Soy capaz De juzgar a alguien Que no lo aguante Que diga No puedo más Que salga corriendo Que diga Me voy a mi país Y que pase lo que Dios quiera Nunca Nunca Van a ver De mí Una persona Que juzga Y critica eso Y de repente Creo que para juzgar Señalar Burlarnos Hay que estar En los zapatos De esa persona Porque solo Ella sabe El por qué Toma tan dura decisión Créanme que Volver no es fácil Amigos Pero estar afuera Tampoco lo es Pero bueno Mis amores Así es la vida Nos tocó Nos tocó Vivir esto Nos tocó Salir de nuestro país Nos tocó Ponerle ganas Y amarrarnos Ese corazoncito Pero yo sé Que todo Es por una buena razón Todo es por un buen motivo Cada persona Que sale de su país Tiene una noble causa Detrás de sí Para hacerlo Así que bueno Ánimo Fuerza Y recuerden Que estoy Para ustedes Para lo que deseen Siempre Como les digo En mis redes sociales Estoy en Instagram Me pueden escribir Hablamos por ahí Si están tristes Si están pasando Un mal momento En fin Soy su amiga Y estoy para ustedes Mis amores Así que Sin más nada que decirles Sin más nada que decirles De verdad Porque ya lo he dicho Como diez veces Sin más nada que decirles Me despido de ustedes Mandándoles las mejores Vibras Y sobre todo Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Gracias